... ...un viaje imposible hasta el momento... ...que la realidad virtual ha conseguido... ...por primera vez en casi dos décadas... ...el público general puede disfrutar en primera persona... ...de esta joya de la naturaleza única en Europa... ...la geoda de Pulpí. "...tengo los pelos de punta todavía... ...es la carne de gallina, está muy bien, muy logrado". "...me ha gustado mucho, parecía que estaba dentro de la geoda". Se trata de la única cavidad rocosa de Europa... ...con minerales cristalizados en su interior... ...que desde que fue descubierta en 1999... ...ha permanecido cerrada al público. "...porque está demostrado que el CO2 de nuestra respiración... ...dañaría los cristales". Sin embargo, ahora la realidad virtual permite... "...que la gente pueda experimentar la sensación... ...de visitar la geoda sin dañarla". "...puede interactuar, mover la cabeza a 360 grados... ...y también mover los brazos". La visita se puede realizar en el Castillo de San Juan de los Terreros... ...una experiencia que sitúa al usuario... ...en el corazón de estos fabulosos cristales de yeso. "...yo llevaba ya muchos años intentando verlo... ...y vamos, que hiciesen algo para poderlo visitar... ...me he quedado alucinada". Unas gafas y unos auriculares... ...son el único equipaje necesario... ...para poder disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ... ...